y así iniciamos una transmisión más de we the people y de conducción esto es roca por esta su radio por internet magic latinos vegas punto org la otra cara de sin chiri desde las velas nevada para el mundo accidentes de carro peralta lauro agogado y consultor en leyes un amigo leal de los latinos 702 758 8700 y está en el 2630 sur johns boulevard las vegas nevada 89 146 y muchísimas gracias oscar por la averiguación que me hiciste muchísimas gracias espíritu de méxico joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de tasco méxico marta ramos 702 460 25 26 y espíritu de méxico se encuentra en el local 3 17 del boulevard mall sobre la maryland parway irvin parra 702 355 01 01 01 sin cd computer 11 años atendiendo a la comunidad latina arreglando computadoras y latos buenas tardes buenas tardes tema de hoy las catacumbas de las vegas uno piensa en catacumbas por el lejano oriente de abajo de las pirámides pero acá también tenemos catacumbas es una una forma de nominar al sistema de túneles existente debajo de la ciudad desde la antigua edad han existido construcciones construcciones subterráneas en una gran mayoría de ciudades antiguas que tenían distinto objetivo era para fines indiferentes en muchos casos era para tener una vía de escape cuando el asedio de fuerzas enemigas podía poner en peligro la vida de los habitantes de la ciudad amurallados detrás de las altas fortificaciones que no siempre eran inexpugnables así que una salida al exterior por conductos que sólo conocieran los los habitantes eran una de las formas de defensa a las que podían acudir en caso de peligro pero no solamente fue este el objetivo en muchos casos la existencia de construcciones debajo de de la ciudad tenía otros otros fines como conducir agua de las napas inferiores y además hubo casos en los cuales por razones no suficientemente exploradas y explicadas se construían ciudades en capas o sea una ciudad se construía sobre el terreno llano y después por movimientos orogénicos o por otras razones se abandonaba o quedaba inhabitada y una nueva civilización construía otra ciudad encima de la existente en Asia Menor se han encontrado los arqueólogos explorando esos terrenos han encontrado hasta siete ciudades una encima de la otra razones para eso y bueno pudo haber sido la ubicación y la conveniencia de elegirla en esos en esos lugares en otros casos las catacumbas tenían un destino de osario o sea en esos lugares se enterraban a los ancestros por lo menos los restos socios y muchas ciudades de Europa por ejemplo tuvieron ese destino Roma incluida entre ellas este este uso del subyuelo por parte del ser humano como estamos hablando viene de muy lejos de la antigüedad entonces uno se puede preguntar qué tiene que ver la ciudad de la Vega con la historia antigua que se remonta a varios miles de años atrás o sea a 5000 años antes de Cristo por ejemplo tratándose esta de una ciudad construida en el desierto a partir de hace poco más de 100 años bueno hay una razón que data de no hace mucho tiempo en el año 1975 se produjo cosa extraña para esta ciudad se produjo una fuerte inundación que causó muchos destrozos y pérdidas económicas arrasando con centenares de vehículos en los estacionamientos de los casinos inmediatamente esto obligó que en aras de evitar fenómenos similares que por suerte no hubieran a producirse en el inmediato en esa circunstancia se decidió la construcción de túneles subterráneos que pudieran canalizar el agua procedente de esas inundaciones y que no afectaran la superficie y se construyó un sistema ramificado de 400 kilómetros de extensión o sea, estamos hablando de una importantísima red de túneles que por supuesto solucionaban posibles inundaciones del calibre de la de 1975 que no se han producido pero no sabemos si en el futuro no puede llegar a ser con los cambios climáticos que pueda suceder algo parecido pues bien la ciudad de Las Vegas como muchas otras de Estados Unidos tiene tiene expone a la vista de los turistas que deambulan por sus principales avenidas un cuadro que no suele ser muy amigable y alentador o sea, estamos hablando de los sin techos aquellos aquellos que duermen en la calle que ya empiezan a ver no solo en el downtown de la ciudad o sea, el casco antiguo de la ciudad como en el resto de otras ciudades de Estados Unidos donde ese casco antiguo se ve abarrotado de gente sin hogar ya se empieza a ver en el boulevard Las Vegas la principal arteria sobre la que se ubica la mayoría de los grandes casinos y hoteles un espectáculo que no es la mejor postal de la ciudad entonces tenemos el downtown con una superabundancia de estos de estos desplazados sin hogar a la vista de todos pero ahora se suma la principal arteria de la ciudad en esa exhibición del fuerte contraste en la distribución de la riqueza donde la abundancia que fluye de los casinos y hoteles se contrasta con el pobre espectáculo que generan estos sin hogar lo interesante de tener en cuenta que no es solo en la superficie que se puede ver ese contraste muchos de estas personas que han perdido su sitio en la comunidad y la normalidad de una vida con cosas mínimas que no pasan de alcance o sea aquellas cosas que hacen la vida soportable y mínimamente digna muchas de esas personas han acudido como una forma de encontrar cobijo a estos túneles que necesitamos mencionar en los cuales no llega la luz del día sino a través de muy espaciados tragaluces que pueden observarse de tanto en tanto y que no alcanzan a suministrar la suficiente iluminación para los miles que viven en esas condiciones no los que allí viven incluso de algunos de ellos tienen trabajo pero no tienen hogar entonces los más afortunados recurren a pequeños generadores de luz generadores eléctricos que les permiten tener por un un breve periodo la iluminación suficiente como para incluso en las filmaciones se ve que algunos tienen hasta pequeñas bibliotecas no se trata de la totalidad por supuesto porque esto es una condición que no es exigible posible en el caso de los sinodales uno puede preguntarse qué hacen las autoridades con esto con esta situación indudablemente no debe ser algo fácil de solucionar por las condiciones en que estas personas viven tanto debajo de la superficie como por encima no debe ser una cuestión como dijimos fácil de solucionar y si nos tornamos un poco cínicos en la observación podríamos llegar a sospechar que para quienes deben controlar todos los aspectos de la administración de la ciudad les va a resultar preferible que estén fuera del alcance de la vista del turista que estén por debajo mientras mientras los visitantes caminan por encima de sus cabezas sin enterarse de quienes están viviendo en esas condiciones por debajo de ellos esta paradoja de alguna manera pinta si se pudiera ver en perspectiva filmar los dos planos el subsuelo y la superficie al mismo tiempo con una misma cámara podría verse el contraste entre dos entre las dos formas de vivir y se evidenciaría muy gráficamente esta desigualdad que habíamos mencionado esta forma de vivir que pareciera no importarle a nadie porque la ayuda del exterior no es sobreabundante nos hace preguntar qué pasaría si hubiera otra inmunación como la del año 1975 cuántos miles de muertos ocasionaría un fenómeno meteorológico de esa naturaleza reaccionaría la comuna en ese momento aunque tardíamente o sólo sería un número una crónica de los noticieros de la ciudad porque cuando las personas se vuelven números en las estadísticas se pierde bastante la capacidad de interpretarlo como que son eventos que le pasan le suceden a nuestros semejantes es posible que nos nos digan que es muy fácil hacer críticas y observaciones de esta manera de esta naturaleza sin aclarar las dificultades que la comunidad tiene para sobrellevar la indefensión de estas personas y que es muy fácil criticar y no hacer la realidad la realidad es que debemos de alguna manera quienes estamos de este lado de un medio de comunicación alertar sobre la existencia de estas desigualdades que existen en nuestra comunidad y que lejos de solucionarse o de tener un horizonte de mejoría los pronósticos nos indican que probablemente con la crisis económica que se evidencia se ve en la superficie el subsuelo va a sufrirlo de una manera mucho más grave no podemos o no debemos mirar hacia otro lado nuestra mirada debe dirigirse aun con la improbabilidad de hacernos presente en ese universo que desconocemos debemos pensar en alguna forma en algún modelo de comportamiento comunitario que permita generar formas de ayuda que no van a paliar totalmente el problema porque es mucho más grave mucho más profundo y no es único de la ciudad de Las Vegas sino que podemos ver videos de los cascos antiguos de todas o de las grandes ciudades del país donde se repite y se multiplica al infinito este tipo de problemáticas que acá alcanza otra dimensión que es la existencia de un subsuelo al que llamamos en el comienzo del programa las catacumbas de las velas la situación tiende a agravarse no es fácil de generar una solución probablemente la comuna tenga muchos más problemas o muchos otros problemas que no podemos mensurar en este momento pero vemos que la ciudad la ciudad está llena de máquinas viales haciendo repavimentación de grandes sectores de la ciudad pero además para cumplir un programa de construcción vial que aumente los atractivos turísticos de la ciudad que es la realización de un circuito de competencia automovilística que va a circunvalar los grandes casinos por eso esas máquinas gigantes para el huyo vial están abarrotando las calles de la ciudad de la vela con un ritmo febril las 24 horas para llegar a tiempo a las fechas programadas en que el circuito debe estar listo no podemos ni siquiera imaginarnos cuántos millones de dólares cuesta ese esfuerzo no vamos a poner en tela de juicio si vale o no la pena el gasto que se realiza porque esta es una ciudad que vive del turismo y todo aquello que se agregue para convocar a más personas significa un flujo económico importante para la ciudad pero sigue siendo el ornamento que se exhibe por encima de la superficie de la ciudad y que no se no se transmuta al subsuelo un subsuelo que no es un amparo perfecto para quienes viven allí porque los tórridos veranos de la ciudad de las vegas nos hacen inimaginable la temperatura que puede generarse en el subsuelo en pleno estío con temperaturas superiores probablemente a los 50 grados centígrados y esto sin que una gota de agua martirice a esa población que vive en el subsuelo como si se tratara de otra dimensión y otra raza son también seres humanos que por razones que desconocemos han descendido a ese nivel pero que en muchos casos podemos observar que más allá de la culpabilidad que cada uno pueda tener en esa pérdida en ese desplazamiento también hay que pensar que la crisis lejos de ayudar incide para que mucha gente vaya perdiendo los nichos sociales donde podía codijarse entonces debemos preguntarnos que ciudad le vamos a dejar a nuestros descendientes si seguimos por el camino de priorizar los ingresos económicos que repetimos no los criticamos pero que pensamos que debiera haber un cierto balance entre los estándares de vida que le proponemos a la población y la necesidad de convocar un mayor número de turistas en medio de una crisis que reconocemos que es ilimitante para ese flujo turístico y creemos que todos los esfuerzos que pueden hacer para aumentar la propuesta turística está justificada pero en algún lugar del presupuesto debiera haber un modo de resolver no de resolver un modo de proveer un mínimo de asistencia por lo menos en salud para esa gente que muy probablemente no cuenten con ningún seguro médico aunque hayan nacido acá para que esos túneles no se conviertan en el futuro en verdaderas catacumbas como los osarios de muchas ciudades de la Europa Antigua por hoy agradecemos la audiencia y lamentamos expresarnos tal vez demasiado pesimista de una manera demasiado pesimista sobre las condiciones de esos seres humanos que son nuestros iguales son nuestros hermanos caídos en desgracia y si nosotros pensamos que vivimos en un paraíso no dejemos de recordar a los Adanes y Eva que han sido expulsados en ese paraíso muchas gracias por hoy accidentes de carro Peralta Abogado y consultor en leyes un amigo leal de los latinos 702 7588 700 y está en el 2630 Sur John Boulevard Las Vegas, Nevada 89 146 Espíritu de México joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México Laura 702 238 43 74 Marta Ramos 702 460 25 26 y Espíritu de México se encuentran en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway Irving Parra 702 355 0101 Sin City Computer 11 años atendiendo a la comunidad latina arreglando computadoras y latos y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We The People y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo